Hola, amigos. Aunque estoy estudiando rusa, no significa que no estudio español. Yo he estudiado español para dos o tres horas todos los días. Español más fácil que Rusia. Quiero empezar a ver las películas de español en español con subtítulos, subtítulos en español, porque yo puedo leer en español mejor que puedo hablar. Adiós.